Ok, entonces tenemos que adivinar el anime básicamente con cuatro imágenes, o sea nos van a dar cuatro imágenes y nosotros vamos a tener que adivinar de qué anime se trata lo más rápido posible porque si no, y nos dicen qué anime es y fallamos, entonces vamos a intentar adivinarlo antes, no voy a ir contando cuántos puntos tengo pero ahí ustedes me van diciendo a cuántas le atinaron o a cuántas no le atinaron y así, así que vamos para allá y como siempre gracias a Donkey Anime porque hace videos muy chidos, así que vayan y suscríbanse a Donkey Anime. Vamos allá, ustedes vayan contando conmigo a cuántas si le atinamos, ok. Difícil, ok, Dr. Stone, Dr. Stone, Dr. Stone, no, es que aquí somos los más otatos del mundo. Ánimo, a ver, ok, por la primera dudé, sería muy medieval y dije yo, hay tantos animes medievales. Ok, 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 vamos bien, vamos bien. Five Family, sí. Five Family, 3 de 3. Esto está muy divertido, amigas. A ver, voy a ver si se alcanza a ver. Pues sí les tapo un poquito la última imagen, pero somos tan buenos que no vamos a necesitar esa última imagen, así que... Continúo. Eso fue Five Family, a ver. O vata vata, eh, Hunter x Hunter, sí, ¿verdad? Hunter x Hunter, si falle en esta, si falle en esta, no me lo voy a perdonar, eh, pero creo que es Hunter x Hunter, sí, Hunter x Hunter. ¿Qué es el mejor anime? ¿Qué es el mejor anime? ¿Qué es el mejor anime? ¿Y cállese? ¿Otra vez la ciudad? Ok, ok, Jujutsu Kaisen, es que, lo de las ciudades, lo de las ciudades, es como, todos los animaciones, las ciudades, ¿sabes? Este es Blue Lock, ¿no? Ok, Blue Lock, uff, Blue Lock, ok, continuamos. Ya sé cuál es, es la de... La del que se la pasa gritando... Ah, está. Ah, no, pero ¿cómo se llama? Black Clover, Black Clover. Bracacroba. Casi todas las estamos adivinando al fondo de imagen, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. A todas le hemos atinado, bestia. ¿Una Vimno Life? Sí. ¡Uh, uh, uh, uh! Solo con ver los colores de la primera, le atinamos. No Vimno Life. No Vifo, no Life. Ok. Qué gran serie, por cierto, ¿eh? Dimos Layer. ¿No? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Le atiné a la primera imagen, ¿eh? Me ocupa de la segunda. Uh, eso sí estuvo difícil. A ver... Naruto. No, es que esos tres palos... Esos tres palos, esos tres troncos son icónicos, amigos. ¡Uh! Ni me acordaba del primer opening. ¡No teee! Ok, ok. Cuidado, puede ser cualquiera. ¡Oishinoko! 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 Siempre que escucho esa rola me puedo invitar a moverme, a ver... Uh, una cabaña puede ser... Ok, Freedom. Freedom. Justo le acabo de hacer una reseña. Ok, vayan a verla aquí en mi canal. Está genial, Freedom, ¿eh? De los mejores animes que hay últimamente. Freedom. Oh, Mashuru. 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 Es que literalmente las dos primeras imágenes eran súper genéricas. Se podría hacer cualquier anime. Mashuru. Ok, eh... Code Geass. Derushiran Perushi, Code Geass. ¿Eso fue el volumen? Ah, creo que le mutearon el opening. Le mutearon el opening, por eso fue el volumen. Eh... One Piece. One Piece. Oh, es que el dibujo de One Piece es único. A ver... Ajá... Ya sé cuál es... Es... Es que el problema es que los nombres están difíciles. Pero sí sé cuál es. Es Mushoku Tensei. Ok, es Mushoku Tensei. Oink. 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 Ah... Perdón. Me emociono, me emociono. Do that. Puede ser cualquiera. Ok, ya me sonó más eso. Antes de que salga la última, porque va a ser muy obvio. Me suena mucho. A ver, ¿cuál es la última? Ah, ok, ya sé cuál es. No me acuerdo del nombre, pero ya sé cuál es. Eso, Kaguya Sama. Love Wars. La de Love Wars, Kaguya Sama. Bueno. Ya hemos 18. Full Metal Alchemist. Lo dudé, eh. Ví el logo y dije... ¿Cuál será? Canicas. Ah, no. Tu compa. El que ve canicas. Son bolas de boliche. Y tienen un corazón. Ajá. Es... Las canicas, eh. La... Ay, ¿cómo se llamaba? La de... ¿Cómo se llamaba? Eh... Everybody. Put your hands on. Sanfunaini. 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 Necesito recordar el nombre. Esperen. Esperen un momento. Denme chance. Denme chance. No me apuren. Dead Parade. Dead Parade. Sí, sí. Me van a hacer... Cosplay del... Del de blanco, eh. Put your hands on. Sanfunaini. Está muy chido. ¿Ah? Ok. Fairy Tail. Aquí un tren. Puede ser cualquiera. Ya salieron las llaves de Lucy y... Fairy Tail. Bestia, esta no tengo idea, eh. Ah, Shangri-La. 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 Sí, sí. La alcancé a salvar, eh. La alcancé a salvar. Seguimos llevando solo una mano. ¿Haikyuu? Haikyuu. 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 Solamente llevamos una mala, eh. Qué rolón, eh. Qué serie, eh. Con esa serie te dan ganas de volver a vivir. Qué rolón, eh. Qué serie, eh. Con esa serie te dan ganas de volver a vivir. De Eminence of Shadow. No. Nunca la he visto. Ni siquiera sabía que existía, la verdad. Dos mal, ni modo. Re cero. Re cero? Re cero? Re cero? Sí, re cero. Uh, re cero. Solo dos mal, amigo. Increíble. Oye, cuando fue a Skoskord, digo. ¿Qué he estado haciendo con mi vida? Jajaja. ¿Por qué he visto tanto? Yo-yos. Así es. Los yo-yos. Más cuando salen los yo-yos, digo. ¿Cómo es que he visto todas las series de yo-yo? Jajaja. 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 No, castillo. Eso no tengo ni idea. Ah, sí. Es el héroe del escudo. Taten no yusha. Taten no yusha. No, wey. Esa la agarramos en fácil, pero... Pero, pero se logró. Heart. Eh... My Hero Academia. Lo supe por la H. Ya, la agarré en Heart. Sobre Demo. Yuno Toyuno. Qué rolones, eh. Ves, esta me suena mucho. A ver, otra. Ah, ya, ya sé cuáles, ya sé cuáles. Es... Eneno Shobutai. O Fire Force. Como el quieras decir. Solamente dos mal, amigos. Solamente dos mal. Es como que escogieron puro anime con openings increíbles, eh. Eh... Ni idea. Este sí, no. Este sí, no. The Han... The 100 Girlfriends. The Han... The 100 Girlfriends. Ni idea. Ni saber qué chistía es esa. Es que no soy fan de los... De las series así, amigo. Uff, esta me suena mucho, eh. Se me hace que es la de... La de... El problema es que se me olvidan los nombres. Baku... No, no. Toku... No, no, no. ¿Cómo era? Bueno. Es la serie del... Del... Del espíritu este raro. Ok. Que... Ajá. Del vato del cabello así y ajá. O sea, sí sé cuál es. No me juzguen. Ok. Sí, sí, sí. Esa es... ¿Cómo se llama? Snoragami esa. Iba a decir Bakugami, pero no. Snoragami. Me la doy por buena, porque sí sabía que darle. Seguimos teniendo solamente dos... Tres mal. Jajaja. Porque se me equivocamos, ¿no? Ok. Es Nanatsu no Taisai. Literal, las puras dos primeras... Imposible que lo hubiera adivinado, eh. Las puras dos primeras... Imposible. La destruida... Ah, Dragon Ball Super. Con la primera imagen es imposible saber cuál serie es, eh. A fuerzas te tienes que fijar en la segunda. Dragon Ball Super. Literal, fíjate. La primera imagen... Imposible saber cuál serie es. Imposible. Por la segunda ya me suena. Ok, Steins Gate. Steins Gate. Sabía que era Steins Gate. Sabía. Que era la Sumakazu. También, eh. Qué serie. Gran Open. Imposible. Ok, One Punch Man. La segunda fue como de... Eh, no recuerdo ese personaje. Tres mal. Solamente tres mal. Treinta y dos bien. Toque Gold. Lo deduje porque la ciudad estaba muy oscura, eh. Dije, tiene que ser un ánimo oscuro. Toque Gold. Treinta y tres bien, treinta y tres bien. ¿Cómo se llama esta cosa? Quintama. Batallé por el nombre. Porque no me acordaba del nombre. Pero es Quintama. Dame más, dame más, dame más. Cyberpunk. Edge Runners. Edge Runners. Edge Runners. Uno difícil. Uno difícil. El brócoli gigante. ¿De dónde es el brócoli gigante? El brócoli. ¿De dónde es el brócoli? La quería agarrar en hard. Pero bueno, vamos a ver Lizzy. Mob Psycho. Ya. Mob Psycho. Sabía que ese brócoli era de algún lado muy interesante. Solo tres mal, eh. Solo tres mal. Konosua. Konosu dorashisekai ni shukufukubo. Pa' que vean hasta me sé el nombre completo. Konosu dorashisekai ni shukufukubo. Eh, Bleach. Bleach. Encuanto vi a Yoruichi dije Bleach. Hikashi no Hikari. En rolones. Chensoman. Y si el brillito de la primera imagen me sonaba. Chensoman. El, el, el pibe motosierra. Jajaja. El pibe motosierra. Shortatronline? Shortatronline, verdad? Si, Shortatronline. No sé cómo le hice, pero con la primera imagen lo descubrí. Vinlanzaga. Si. Vinlanzaga. Som Cien Que creo que ya volvieron a transmitir Som Cien Duró un tiempo en No sé, como en espera ¿Quién sabe qué le pasó a los animadores? Goblin Slayer Goblin Slayer Goblin Slayer Pensaba no estaba tan difícil, ¿sabes? ¡No! ¡En tu piel! Ok, Boruto Es Boruto No veo Boruto porque qué asco, pero es Boruto Qué asco Boruto, pero sí lo veo Digo, pero no lo veo Pero sí lo ubico más bien Esta no tengo idea, ¿eh? Kusuria no Hitorigoto Enceros Otra que no voy a saber si es colegial Charlotte No, amigos Es que para que vea una serie así Está difícil Eh... Es el de Blanc, ¿no? No No, ¿eh? Oh, es el del... Siempre El anime de Hanako-kun En el que está basado este canal Nunca latino, ¿eh? Nunca Curioso Que sea el lago del canal Del de Hanako-kun Y nunca latino Debería haber Hanako-kun Porque siempre aparece en los videos de Donkey Anime Pero bueno... Eh... Dime tú, ¿qué te pareció? ¿A cuántas le atinaste? ¿Si te pareció divertido el video? Ya sabes que te puedes suscribir al canal Comentarle al like y compartir con tus amigos Por supuesto, comenta lo que quieras hacer En qué video O de lo que se te dé tu regalada Para hacer algo en el mismo de YouTube Muchas gracias por llegar Hasta el final de video Bye